Canal de este comienzo el video permite me invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te oficie cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal El día de hoy vamos a ver una batalla de underground mexicano vs underground argentino Ya sabemos que estaban de visita MKS y Stuart aquí en México Y se vinieron a las Shaolin Badlands, unas batallas del underground mexicano Que realmente no recuerdo donde se llevan, más bien no se donde se llevan a cabo Mencionaron en la final entre MKS y Potencia que si no lo has visto te dejo aquí una tarjetita O si no en la parte del final del video seguramente la vas a poder encontrar Mencionaron algo de San Juan de Dios, no se si se lleven aquí en Guadalajara La verdad es que me hubiera interesado saber pero es que no seguía esta, me acabo de enterar casi de que existen estas Shaolin Badlands Lamentablemente pero bueno, vamos a ver una batalla que al parecer fue bastante buena Entre un exponente under de México que es Red One Alguien que ya está consolidado y que tiene un respeto y que tiene una trayectoria en el underground mexicano Como les estoy comentando Pero que en una batalla me pareció ver que ya no era como que lo que era antes Pero sin embargo fue a representar a México en España Donde le ganó a Mr. Ego No recuerdo el nombre de la competencia No quiero echarlo a perder diciendo un nombre y que no sea ese Entonces no recuerdo, en los comentarios me lo pueden decir No se si era... no, BDM no era Pero bueno, en fin, el punto es que el día de hoy vamos a ver esta batalla Que se llevó a cabo entre él y MKS en la semifinal de Shaolin Ya sabemos que pasó en MKS pero al parecer fue una gran batalla Así que quiero verla y no me enrollo más Link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle 3, 2, 1, Ego Se ve que este rapero no tiene nada de artista Ponte un casco pa' la pista que no eres motociclista Que no creo que en esto seas un malabarista Te va a quedar la cabeza como la niña del exorcista Esa rima fue muy floja, esa rima fue muy floja MKS crece 10 niveles, tira y nunca floja Pero tu rima fue muy floja La recola porque hoy al rojo le dejo la cola roja Que buen juego de palabras, men Uff Tu solamente eres un fraude ¿Cómo me hablas de red cola? Si no le sales Esto parece muelas Contra Chili Parker Porque aquí hay placas y te faltarán dentales ¡BOOM! ¡Ok! ¡Buena! ¡Uuuh! seguro que yo lo parto cabrón sabes en tu idioma porque apoyo más a vos porque tiene más puta trayectoria que vos yo lo felicito porque la envidia no es sana él tiene trayectoria y campeonato gana pero vos nunca pisaste argentina pana no yo no lo pisé papi pero aquí sonamos casi somos el bikini azul tirando cara de a classic entiende que parecemos un pinche aston marty pásame el dato de la fila del iluminado eso es una finales el pelotudo viene a hablarme del walt tiene su poste de libros de papos en un rincón antes de venir se las escribió y también se suscribió al quinto escalón como todos tus pinches niños que se las escriben parecen un ronaldillo estuar me regalas de tu cigarrillo bienvenido a méxico esta es la marca mejor amigo la marca mejor amigo yo soy argentino eso no va conmigo si la marca mejor amigo que más gente porque ningún humano quiere estar contigo ya no tienes nada de talento estos raperos la verdad los apostaban por muertos al final de cuentas tienes predicamentos dile a tu padre que por qué te hace esto guau muy buena muy buena batalla eh muy buen round la verdad es que yo le dieron la réplica 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 14 15 19 15 15 15 15 15 15 Aquí no te roban las zapatillas A tu familia le mandan tu colgar Digo, no es algo de lo que se pueda Estar orgulloso Pero así es el rap mexicano ¿Vale? Dos, uno, tiempo A mí no me interesa quien valga Solo vine a mostrarte que este rap ya Voy a ponerte en control y cachéndote la nalga Hasta en Argentina te queremos No importa si venir, si no importa que salga No te quitamos la vida, te damos la bienvenida Nos puñalamos por la espalda Me veniste a contar que me van a mandar un pulgar Y vos vas a Argentina Solo de seguro te van a robar Y yo, yo voy a ir corriendo Porque te quiero salvar Porque me da pena que critiques un país Que no conoces solamente para ganar No conozco ¡Oh! No lo vivimos Para esa razón existe YouTube Y en cada competencia Prendiéndote vivos ¡Oh! ¡Uff! ¿Te salen conmigo? ¿Sabes que solo estás en el licho? Tú no tienes nada No soy puertorriqueño Pero tú ¿Es mamabicho? Claro que sí Y la verdad Yo no soy un engreído Los de Argentina roban a todos Esto es honor Asesino ¡Oh! ¡Ok! ¿Qué quiere Pepe Grillo? A la hora vine a sacarle el brillo ¡Ay! Acá me van a dar gatillo Recorrí San Juan de Dios Con las manos de los bolsillos ¡Oh! ¡Oh! ¡Si me quieren robar Que me roben todo el tiempo Yo me voy a concentrar Concentrado dentro del viento Todo lo que digo Voy a penetrar Voy a concentrar Porque te voy a mostrar Lo que es el experimento Yo te cuento lo que siento La última vez que me quisieron robar Me pusieron un arma Y solo me sacaron 70 kilos de talento ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya que se calle Que este rapero No podría robarle mi estilo Que pasó todo San Juan de Dios Con las manos en los bolsillos Pero te acabas de topar Pendejo Con la santa muerte De Tebito ¡Oh! 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 El rapero es inestable Mejor que este rapero nade Grandes le digan que es solo un fraude No equivale No equivales No eres grande Hueles a grande Eres el trole ¿Sabes por qué? Porque se acaban de cruzar los cables ¡Oh! Muy buena batalla Muy buena batalla la verdad Wow, wow, wow Aquí si se encendió más MKS La verdad es que Para mi se la llevaría a MKS O daría una réplica Por el show que están dando Pero si se la dieran a MKS Yo estaría de acuerdo ¿Vale? Dos, uno Réplica Sinceramente Al final veo Un batallero Que le plantó Bastante bien cara De hecho creo que esta pudo haber sido La final adelantada 3, 2, 1 Habla de robo de tepito Debe ser por experiencias Si se te quieren robar los partos Te lo juro por mi jefa Pero esas experiencias Solo quieras que te roben Esa es nuestra diferencia Esa es nuestra diferencia Así que te roben un puente Que te quiten todo La billetera Con todo y vites Este rapero seguro siente No le hace el oje El viento a Juárez Pero le disparó un 20 ¿Un 20? ¿Qué me cuenta este chiste? No sé lo que me dice No sé lo que hiciste La réplica? Mi bola que hiciste Me robaron igual Y eso es lo más triste ¡Yoo! Dime que se siente Que estás lejos de Argentina Y cerca del control ¡Manchete! ¡Yoo! Dos, uno Ah, ok. La reconcha de tu prima. La reconcha de tu prima. A mí no me digas de eso. Claro que no digas a tu mamá. En México nos la cogemos encima. Y encima de eso grabamos mientras tú la fina. ¿Cómo vas a satisfagar a mi mamá? Y es un cuerpo bendiciones para mi mamá en el día de los muertos. Yo la veo cuando quiero vos hablas de ella porque quieres ganar más dinero. Que le está mencionando. Hablas de tu madre en el cielo la adoramos. ¿Qué pedo señora? Ahorita se lo mando. Escuchate mami. Escuchate esa voz. Dice que me manda con una persona que no conoce. Voy a irme al cielo después de las doce. Y ocupar mi lugar al lado de los dioses. ¡Oh! Que buena respuesta. Tres, dos, uno. Tiempo. Estás en la FMC Liga de Freestyle. Y dicen que en Argentina eres buen artista. Pero si te mando al cielo con tu jefecita. San Pedro te va a decir, no estás en la lista. ¡Oh! ¡Oh! San Pedro me va a decir, no entras, no tienes el sexo. ¿Por qué? Porque el diablo no puede con eso. San Pedro me retira porque no tengo el sexo. Porque vengo hasta México a cortarte el hueso. ¡Oh! San Pedro. Dado es el caso, creo que aquí veo otra réplica. Más cerrada todavía que la pasada. Sí, una réplica la verdad. Yo daría una réplica. Es que no me vea alguien por encima. Tres, dos, uno. ¡Réplica! ¡Bum! 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 Yo no critico el quinto escalón porque fue algo underground. Y eso es algo que le está pasando a México. Pero no es igual. Como Paulo Londra te puede llenar un concierto internacional. Como MKS te dice, esto es lo menos por un evento de freestyle. Ni siquiera San Juan de Dios ni Buenos Aires. Nada peor que un ser humano furioso. Y vos, hablándome a mí y de mi madre. Adelante de tu gente estás haciendo el oso. Y vos que hablabas de peligro en Argentina, México. Ya es que sos tan curioso. Seguí hablando de mi mamá y vas a ver qué país es el más peligroso. ¡Oh! ¡Piquenlo! ¡Piquenlo! ¡Jéjalo! ¡Waf! ¡Pguenlo! ¡Jéjalo! 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 ¿Cómo ven este putito de Argentina? Que alguien le explique que un chiflido y no llega de aquí a la esquina. Porque para cada recurso hay una respuesta. Si yo te digo puto, tú dices mi madre muerta. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Silencio! ¡Que esto fluya! ¡Eh! ¡Silencio! ¡El güey dice que un chiflido y caen los mafiosos y me van a matar! ¡Estoy desde el jueves en México! ¿Dónde están los sicarios de Pablo Escobar? ¡Oh! ¡Mafioso! Si la gente del evento te invitó a un tanje, eso no es ir al punto y que el mafioso te diga date. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cáile a los barrios bajos, Iztapalapa, Ecatepec, Bellas Artes! Bellas Artes no es un barrio pesado, pero vas a ver que es vivir el parque. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah! Vivo el parque desde mucho antes de que existiera esta competición. ¿What? Nosotros fuimos los que hicimos mundialmente esto. Nos pongas cara, cabón. Y vos criticándolo porque vos solo crees que sos de otra dimensión. ¡Me estás mordiendo la mano que te da de comer por desesperación! ¡Yepo! Un aplauso, un aplauso. Vale. Pues aquí estuvieron también muy parejos. No me gustó así uno por encima del otro. Pero creo que se la daría MKS o otra réplica. ¿Vale? Dos, uno. Otra réplica. Vale. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Cacha, hermano, ya eres mexicano. A ti te avisamos que ahorita te roben tus zapatos. Tonto, lo que me digan no me regalan. No sos de acá te roban, si sos de acá te regalan. Te regalan, pero seguramente que soy la bala. En casa de jabonero quien no se cae y se resbala. A mí no me interesa. Si quieren que valen quien quiera. Yo voy a seguir rapeando y le gano las veces que ustedes quieran. Exactamente, gáname las veces que ellos quieran. Pero no deja de ser una mancha en tu carrera. Ay, no lo dijiste de una forma correctamente. Te gano las veces que quieras, lo acabas de admitir frente a tu gente. Frente a mi gente les digo que solamente le das ojete. Entre la FMS y tú eres mi puente. Yo soy tu puente. Pero nunca ves la luz, es una luz intermitente. Exactamente, intermitente. Estás en el metro, te bajas a la siguiente. No soy un puente. Quieres caminar, hermano. Tene cuidado con el monstruo del pantano. Hermano, pero que se cree este japonés. No puede cortar con una espada al del lago Ness. Al del lago Ness. Como Dybala yo defino. Yo soy un japonés. Porque vivo siempre chino. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Tres, dos, uno. Tiempo. Solo eres chino por fumarte los de la friki. Después de esto vas a tener que hacerte un paraquiri. Ya. En Argentina es re difícil pegar. Y vos que eso de acaso tan tarado que fumas regular. Regular? Aya no es difícil pegar. Vete, hasta le dieron oportunidad a los que traen síndrome de Down. Hay que lo que dice, callate tarado cuando tu dólar pase los cincuenta después hablamos. Oof. Yo. Vale. Creo que aquí sí veo ya a MKS, ¿vale? Ya le bajaron la intensidad. Supongo que tras tantos rounds, tantas réplicas. Ya, ya están cansados. Ah, todavía no termina, ok. Ok, abre MKS, abre MKS. ¡Venga, déjale, no! ¡No! ¡No voy a hablar de Down! ¡Yo vengo a traer escuelas! ¡Segui criticando lo que está debajo de mi suela! ¡No mames! Quieren que ganes. No es Panes con Panes, pero esto no está lleno de fanes. Si esto no está lleno de fanes, parece que el jurado de réplica tiene dos imanes. Prefía que México esté lleno de fanes y que no sea como Argentina, pinche rapper se de canes. ¡Boom! ¡Oh! 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 explícatela están regalando tus propios jueces exactamente ellos son mis propios jueces pero tú me lo señalas deja de lamer sus nueces están votando todos los jueces pero tu país entero sabe que no se lo merece exactamente pero claro que a veces me siento tanos porque a veces se me desvanecen yo no soy un tano soy un tano tiro salsa te cocino a los italianos ¡Oh! a rimar sos el mejor de por acá me estaban por engañar pero como vieron el combate y se suponía que méxico era el rey de las asonantes el rey de las asonantes este cabo entrega al rabo frente a su comandante con fuertes intelectuales aunque no entiende el under que él tiene esta rata viniste a cagarte en mí y te cagaste en las patas exactamente me cagué entre las patas él solamente vio el palo y vio que era la piñata vale qué buena batalla qué buena batalla la verdad les digo esta era la final adelantada y para mí aquí ya es obvio para mí aquí ya se la llama mks vale aquí ya no vería una réplica la verdad es que fue la batalla que ya les había dicho para mí fue como la final adelantada porque fue mejor que la final la verdad este se dieron con todo este hubo momentos en los que ya habían bajado mucho nivel empezaron muy muy bien después ya empezaron a bajar un poco y las réplicas hasta cierto punto las vi entre justificadas aunque tal vez se lo hubiera llevado mks desde un principio sin necesidad de tantas réplicas pero ya en esta si me gustó mucho más mks vale así que si tú tienes otro comentario otra opinión sabes que puedes dejármelo aquí abajo también este deja tu like si te gustó el vídeo suscríbete si no estás suscrito aquí a la campanita para que youtube se avise cuando yo subo vídeo y también te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción así como mi canal de twitch vale así que yo me voy no sin antes recordarte que te veo en el siguiente vídeo con más rap chau